Gracias. 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 ¿Qué tal familia de ProPlace? Estamos a punto de dar inicio a este gran encuentro entre leones, cuernavaca y vietnamitas. Comienza la ofensiva de vietnamitas con un primero en 10. ¡Vamos, López! Junto a Carreo por el centro por parte del número 3 de vietnamitas y es detenido instantáneamente por la defensa de leones. Y tendremos una segunda oportunidad y nueve yardas por avanzar. ¡Ni lo pasó! ¡Ni lo pasará! Segunda oportunidad y nueve yardas por avanzar para los vietnamitas. Excelente trabajo de la defensiva de leones que los para detrás de la línea. Y tendremos una tercera oportunidad. Tercera oportunidad y largo. Veremos qué hace la ofensiva de los vietnamitas. Excelente trabajo por parte de la defensiva de los leones, pero vuela un pañuelo. Vamos a ver de qué se trata este castigo. Un tacleo de la máscara de la defensiva de los leones, lo que le dará un primero y diez automático al equipo de vietnamitas. ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! Y ahora tenemos primera oportunidad para el equipo de vietnamitas y diez por avanzar. Un acarreo por el parte del número treinta y dos que se escapa cinco yardas. Tendremos segunda oportunidad y cinco yardas por avanzar. Segunda oportunidad en el centro del campo. El equipo de vietnamitas con un acarreo. ¡Busca la banda! Pero es detenido por parte de los leones. ¡Excelente trabajo! Y con este gran tacleo tenemos una tercera oportunidad y veinte yardas por avanzar. Difícil situación para el equipo de vietnamitas. Veamos cómo resolverán. ¡Busca la banda! Tenemos... ¡Bumbo! Balón recuperado Veamos quién tiene ese balón Y lo recupera el mismo equipo de vietnamitas Y esto nos llevará a una cuarta oportunidad Y un gran yardaje por avanzar Recordemos que en este encuentro no hay equipos especiales Por lo que entrará a la ofensiva de Leones automáticamente En una primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Sale la bola Un acarreo por la banda Se está escapando Excelente acarreo Se escapa y tenemos touchdown Excelente acarreo del número 1 Y esto nos pone con un marcador de 6 a 0 A favor del equipo de Leones Primera jugada de la ofensiva Y termina en una gran anotación Y ahora tendremos el punto extra Una carrera por engaño Y es detenido por la defensiva de vietnamitas Excelente trabajo defensivo Y ahora comenzará la ofensiva de vietnamitas Desde la yarda 25 Pobrebax pide la bola Un centro malo y tendremos pérdida de yardas por parte de vietnamitas. Segunda oportunidad y 14 yardas por avanzar. Corre Valls se la entrega a su corredor, pero hay un excelente trabajo en la defensiva. No lo dejan pasar de la línea de corredor. Y con esto vendrá una tercera oportunidad y largo yardaje por avanzar. Tercera y largo. Veamos si el equipo de vietnamitas consigue el primero y 10. Un mal centro nuevamente y tendremos cuarta oportunidad y largo por avanzar. Habrá un despeje lo que nos llevará a una ofensiva automática para el equipo de los leones. Cuarta. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de leones de Cuernavaca. Saca el balón. Una resbalada. Jugada de engaño. Corre. 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 para el equipo de leones después de ese gran acarreo del número 27. Pero hay un tiempo fuera. Y ahora sí, después de este tiempo fuera, vendrá el equipo de leones como uno primero y es. Se la picha a su corredor. Rompe la banda y sigue corriendo. Se está escapando y es touchdown. Excelente acarreo de este corredor. Excelente acarreo de este número 6 para poner a tu equipo. 12 a 0 para bordo de leones. Y ahora tendremos el punto extra. Veamos si es posible para el equipo de leones. Le va cambiando la formación. Saca la jugada a un mal centro, pero corrige, lanza el pase incompleto. Con un marcador de 12 a 0 para el equipo de leones cuernabaca. Ahora vendrá la ofensiva de vietnamitas para intentar remontar este equipo. Cuerva con los controles. Saca la jugada y hay un fombo. Veamos quién recupera este balón. Al parecer lo vuelve a recuperar el equipo de vietnamitas. Y tendremos una segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar. Correback en los controles. Saca la jugada Tenemos un acarreo del coreback Por la banda Y excelente sacleo De la defensiva de los leones Tenemos un jugador De los vietnamitas lesionado en el campo Esperemos que salga todo bien Pueda salir caminando Al parecer fue un jugador Del equipo de los leones Pero como podemos ver Sale caminando del campo Esperemos su pronta recuperación Y con esto tenemos Una tercera oportunidad Y 15 yardas por avanzar Saca la jugada Se la entrega a su corredor Corre por la banda Y está creado por esta gran defensiva Vendrá una cuarta oportunidad Primera oportunidad Y 10 yardas por avanzar Para el equipo de los leones Saca la jugada Una jugada de engaño Viene el número 7 por la banda Y es detenido por el número 5 De los vietnamitas 8 yardas de ganancia Segunda y 4 por avanzar Para el equipo de los leones Ya se encuentra en el centro del campo Corre va Saca la jugada Nuevamente una jugada Por la banda Reversible Se quita un sacleo Sigue corriendo Y es detenido Pero hay un excelente acarreo De esta ofensiva Y con esto conseguirán Un primero y 10 O sea Vamos ofensiva Vamos ¡Vamos Lleones! Corre va En los controles Tenemos un Hay un fombo Y es recuperado Por el equipo De leones Con esto Vendrá Una segunda oportunidad Y un gran yardaje Por avanzar ¡Vamos Lleones! ¡Vamos Lleones! Lleones con esta ofensiva Vendrá una segunda oportunidad Y un yardaje Por avanzar Corre va a ganar el comando La piste a su jugador Una jugada reversible Pero hace engaño Va corriendo por la banda Y es detenido Por la defensiva De 10 a mitad Pero Con un gran Una gran ganancia De yardas Tercera y largo Veamos si los leones Son capaces De llegar al primero Y es Corre va La piste a su corredor ¡Oh! Pero se cae Lástima Con esto Vendrá una cuarta oportunidad Y 14 yardas Por avanzar Veamos si se la juega El equipo De los leones Cuarta oportunidad Y un gran yardaje Por avanzar Pero el equipo De leones Decide jugársela Con esta gran ofensiva Veamos si pueden Conseguir el primero Y 10 Corre va La piste a su corredor Corredor lanza ¡Uy! Pero es detenido Pase incompleto Y ahora vendrá La ofensiva De vietnamitas Con una primera oportunidad Y 10 yardas Por avanzar Corre va Que los controles Saca la jugada Intenta correr Por la banda Pero un excelente Trabajo de la defensiva De leones Con este número 50 ¡Uy! 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 Hay un hombre lastimado en el campo Segunda oportunidad y largo Y es detenido instantáneamente Por la defensiva de los leones Con esto vendrá una tercera oportunidad y largo yarraje por avanzar Para que el tiempo fuera perdido por el equipo de vietnamitas Termina el Termina la primera mitad de este encuentro ¡Vamos Lleva! Y está por dar inicio a esta segunda mitad del encuentro Comenzará la ofensiva del equipo de leones Goreback en los controles Se escapa por el centro Va corriendo La mitad del campo se está escapando en la cintura ¡Uy! ¡Y es touchdown! Primera jugada de la segunda mitad y ya tenemos touchdown Increíble acarreo de este número 7 ¡Aquí se juega la muerte! ¡Aquí se juega la muerte! ¡Aquí se juega la muerte! Ahora estániendo ¡Aquí se juega la muerte! 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 ¿No quieres dar disculpas de las maletas? Amón, sí, ¿Ya lo tu lego? Amón, sí, ¿Ya lo tu lego? Hay un tiempo fuera que fue pedido por el equipo de vietnamitas Con la notición anterior, el encuentro se pone 18 a 0 a favor del equipo de Leones. Toreback en los controles, saca la jugada, hay un pase al número 27 y se mete a las diagonales. Excelente pase del Toreback y excelente recepción de este número 27. Y ahora vendrá la ofensiva de Vietnamitas con un primero y diez en la yarda 25. Una carrera por el centro. El corredor busca a la banda, pero es detenido por la defensiva de los Leones. ¡Vamos, Leones! Y con ese excelente trabajo de la defensiva, vendrá la ofensiva de Vietnamitas con una segunda oportunidad y largo. Problemas con el centro. Y será detenido inmediatamente. Tercera oportunidad y largo. Una carrera por el centro. Se empieza a escapar. Encuentra el hueco y es detenido por la defensiva. Con esto vendrá una cuarta oportunidad y posiblemente un despeje por el equipo de Vietnamitas. Nuevamente la ofensiva de los Leones con el control. Una jugada de... Pues sigue escapando este número 50. Y llega solo a la zona de anotación. Es un touchdown nuevamente. Dos jugadas, dos anotaciones para el equipo de los Leones. Excelente trabajo de este número 50. Vendrá nuevamente la ofensiva de Leones para intentar el punto extra. ¡Vamos, Leones! 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 Saca la jugada. Hay problemas con el centro y... ¡No tendremos punto extra esta vez! Con esta anotación el equipo de Leones se pone por cuatro anotaciones por encima del equipo de Vietnamitas. Primero y diez para el equipo de Vietamitas Saca la jugada Una carrera por el centro Número cinco escapándose Se va a escapar Y es anotación del equipo de Vietamitas Muy buen trabajo de este número cinco Vietamitas con su primera anotación Y ahora vendrá con su primer intento de punto extra Saca la jugada Un engaño de carrera Corre el coreback Pero es detenido por la defensiva de los leones Y ahora vendrá la ofensiva de los leones Número quince saca la bola Se la entrega a su corredor Por el centro estaqueado Hay balón suelto Y es recuperado por el equipo de Vietamitas Y es recuperado por el equipo de Vietamitas A intentar reducir la distancia en el marcador Un acarreo por el centro Sigue moviendo las piernas Pero es detenido por la defensiva Al parecer hay un balón suelto Lo recupera el equipo de leones Y se está escapando Y va a ser touchdown Este número siete No sé en qué momento pasó Pero se llevó la bola Y termina en una anotación Excelente trabajo Y ahora vendrá otro intento Para ampliar el marcador Por parte de los leones Esperamos engaño de carrera, la lleva el coreback, sigue corriendo por la banda y es detenido por la defensiva de Vietnamitas y ahora con una primera oportunidad para la ofensiva de Vietnamitas hay un castigo del equipo de vietnamitas y retrocederán cinco yardas un acarreo por el centro, pero un excelente trabajo de la defensiva vuelve a arrancarle el balón y será recuperado por el equipo de Leone nuevamente este número siete con una gran jugada y con ese fombo forzado por el número siete ahora número quince en los controles, saca la jugada pero tenemos un tiempo pedido por el equipo de Vietnamitas y ahora sí, vendrá primera oportunidad para el equipo de Leones número quince en los controles un mal centro, provoca un fombo que será recuperado por el equipo de... veamos quién tiene ese balón lo recupera el equipo de Leones, seguirá con esta ofensiva segunda oportunidad y misma si es yardas por avanzar jugadores pidiendo las señales un acarreo por el centro y será detenido inmediatamente buen trabajo de la defensiva de los vietnamitas tercera y largo, vendrá el equipo de Leones a la jugada, un pase por la derecha corre el receptor número veintisiete balón suelto veamos qué marcan los oficiales al parecer será cuarta y tres yardas por avanzar cuarta oportunidad veamos si esta ofensiva de los Leones logra conseguir la primera oportunidad una resbalada por el lado derecho jugada de engaño, pase y es touchdown excelente trabajo de esta ofensiva con la recepción del número veintisiete y excelente pase del número seis nuevamente vendrá la ofensiva de Leones para intentar un punto extra con la recepción del número veintisiete el número veintisiete en esta ocasión será un intento para dos puntos problemas en el centro y es detenido inmediatamente primera oportunidad para el equipo de vietnamitas nuevamente problemas en el centro y con esto tendremos una segunda oportunidad y mismas diez yardas por avanzar corre bajen los controles offside ofensivo serán penalizados con cinco yardas un remolino en el campo y con esto detienen el juego ahora si después de que pasara ese remolino sigue la jugada corre bajen los controles corre bajen los controles y es detenido rápidamente una ganancia de diez yardas para este jugador de los vietnamitas género en el campo 10 por avanzar, veamos si logran conseguir este primero y 10, un acarreo por el centro, sigue moviendo las piernas y vuela un pañuelo en el campo, veamos de que se trata este castigo, hay un agarrando de la máscara de la defensiva de los leones, con esto vendrá un primero y 10 automático, primero y 10 para la ofensiva de vietnamitas, la defensiva se cierra, no habrá ganancia para los vietnamitas, segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar, Orevac saca la pelota, se la entrega a su corredor, número 5 con un acarreo de 5 yardas, número 32, y con esa jugada termina este gran encuentro, самых de la 400, pero sin ninguna estatua, sigue... 10, 10, jede 15, 16 y 160, 16 15 17 13 16 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡め locos! ¿Cuánto qué damos? ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen Pablo! ¡Buen Pablo! ¡Buen Pablo! ¡Bien, bien todos los jugadores! ¡Buen Pablo! ¡Buen! 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 ¡Gracias!